A raíz de un hilo que pude encontrarme en Twitter, noté las infinidades de veces en las que Taehyun y Jungkook lograron tener alguna velada de forma privada, pero no secreta. Y a esto me refiero con el hecho de haberlos visto exponer en más de una ocasión sus propias salidas en secreto, solo para venir a confirmar unos años después sospechas que siempre se tuvieron desde que esas veces sucedieron. Quiero aclarar que pondré de varios años alrededor de las ocasiones en las que hubo insinuaciones de ese tipo, por lo que no hay ninguna edición ni dramatización en esto, solo la pura verdad y nada más que la verdad. Así que esa vez no es a mi perspectiva, y solo hechos que de verdad ocurrieron, por lo que si no es de tu agrado y pretendes desacreditar cada momento que Taehyung dejó evidente, es mejor que ni comenten. Aunque seguramente podrán encontrar algunos comentarios fuera del lugar que espero puedan ignorar, porque sabemos que todo esto es verdad. Ahora, quiero iniciar directamente en diciembre de 2022, a pesar de haber tenido demasiadas personas afirmando haber visto a Taehyun y a Jungkook juntos con Park Hyunsik, y una persona más que no se pudo identificar dentro de un resort exclusivo para la práctica de esquí. Por supuesto que se tuvieron negaciones de parte de quienes dicen amar las interacciones de todos, pero son los primeros en negar suposiciones que en su momento, fueron demasiado fuertes debido a todas las pruebas que se tenían de esta salida en particular. Por lo que no fue hasta noviembre de ese año, que Jungkook vino a confirmar teorías que todos teníamos al respecto de ese día, diciendo a su vez que había ido a hacer snowboarding contra Taehyung y sus amigos. Mientras explicaba las razones del porqué la canción Ditto, le traía bastantes recuerdos de aquel día, y dejaba en claro lo que todos siempre celebramos en silencio, hasta que ese día llegó. Así que no me sorprendería saber que la segunda teoría que se tuvo de aquella vez, donde también se dijo que Taehyung y Jungkook habían ido dos veces seguidas, con Park Hyunsik una vez y Hobi al día siguiente, porque definitivamente lo creería. El 18 de mayo de 2019, también pudimos haber presenciado lo que fue una revelación que quizá no estuvo planeada para decirse en live, pues que a raíz de la transmisión que Jungkook comenzó a hacer luego del directo de Jin y Jimin, ocurrieron bastantes cosas interesantes. Anteriormente hablé sobre este live debido a que el video trataba sobre las cosas raras que pasaban en los en vivos, pero dado que aquí mismo también se presentó un momento como ese, y estoy hablando precisamente de fechas privadas y horarios no oficiales, definitivamente tenía que ir incluido aquí. Puesto que luego de que Taehyung llegara de sorpresa, a live de Jungkook, en el cual también estaba Jin y Jimin, este último le hizo saber en primera instancia que su cuerpo se veía en forma. Lo extraño de eso vino después de que Taehyung les hiciera saber casualmente que hacía ejercicio con Jungkook muy a menudo, y aunque aparentemente se veían las intenciones de no decir nada más allá de lo que había soltado, mientras miraba a Jungkook y seguía sosteniendo su mano, todo pareció indicar que Jimin no estaba de acuerdo con la poca información que le habían dado, ya que luego de que Taehyung le hiciera saber esto, Jimin siguió preguntando que si de verdad había ido a hacer ejercicio, increíblemente asombrado ante las afirmaciones que recibió de Taehyung y Jungkook luego de su cuestionamiento, lo que nunca pudo coincidir con lo que Taehyung se le salió a decir después, ya que al momento de revelar que había visto el live que Jin y Jimin habían hecho más temprano que Jungkook, y seguía repitiendo que los había visto mientras comía, resultó bastante confuso para Jimin, que minutos atrás había recibido negativas de una posible comida entre los dos, pues supuso que ellos habían ido solo a hacer ejercicio y no a comer, como Taehyung mismo se contradijo, por lo que luego de que Jimin volviera a cuestionar sobre lo que había comido, Taehyung no pudo evitar decir que había obtenido Visek para él, mientras aparentemente se daba cuenta de que estaba revelando algo que no se supone que debería de haber dicho en cámara, lo que hizo que volviera a cambiar la versión, y comenzar a decir que acababa de verlos recién en repetición, y aunque Jimin entonces había comprendido que Taehyung estaba literalmente ahogándose en un vaso de mentiras, intentó ayudarlo un poco, diciendo que quizá en el momento en el que ellos habían terminado con el live, Taehyung había terminado de hacer ejercicio, mientras Jin esta vez parecía querer saber sobre lo que Taehyung ocultaba al decir tantas contradicciones, haciendo obvio el hecho de que había dicho algo al principio, y cuestionando si de verdad habían hecho ejercicio juntos, solo para que al final cualquier cosa que pudiera haber tenido salvación se hubiese visto arruinada por completo, al tener a Jungkook mismo pronunciando la palabracita frente a todos, ocasionando un fuerte silencio y una incomodidad que se vio reflejada en cada persona dentro de la habitación, pues la simple acción de Taehyung al tallarse el cuello con nerviosismo desde que Jin comenzó a cuestionarlo más, y como Jungkook pareció haber dicho que nadie esperó, fue suficiente para que Jimin en medio de la incomodidad dijera que entonces los tres debían de irse ya, mientras Taehyung aplaudía de la nada y los demás confirmaban que efectivamente la revelación había hecho incómoda la situación, así que definitivamente ese momento dejó en claro que a pesar de que no podamos verlos a simple vista, ellos siempre tendrán citas que finalmente revelarían. El 27 de noviembre de 2022 fue una de las tantas ocasiones en las que Taehyung y Jungkook no pudieron evitar revelar salidas que no estaban dentro de sus horarios oficiales, pues después de la segunda llegada de Jungkook de Qatar el 21 de noviembre, y el hecho de que Taehyung también recientemente había llegado un día antes de su viaje a París, aparentemente ambos habían decidido rentar una habitación en el Hotel Paradise, cerca del aeropuerto internacional de Inchon, para que poco después nos dieran en bandeja de plata un video que confirmó ubicaciones exactas, ya que se dijo que ambos habían rentado la suite Villa Deluxe, la cual contaba con una piscina privada, así como una sola cama y un gran espacio para más comodidad, y el hecho de que ambos dirigieran y editaran el video de su challenge personalmente, nos hace creer que esto había sido planeado por ellos mismos, sin necesidad de cámaras ni staff. El 21 de septiembre de 2021, por supuesto fue uno de los momentos más felices para todos, pues a raíz de las tres fotos que Jungkook publicó en ese entonces, en su perfil de Instagram el día 10 de diciembre del mismo año, pareció haber revelado algo que no todos esperábamos, pues nadie se hubiese imaginado que meses después de aquella salida, tendríamos a Jungkook exponiendo lo que alguna vez fue tan evidente, ya que a través de los selfies frente al espejo que Jungkook poseó, pudimos notar a Tejion en dos de ellas, por lo que basada en sus vestimentas de aquella ocasión, pareció haber sido tomadas específicamente el día en el que BTS había asistido a la galería de arte, por lo que quienes se habían precatado del lugar en el que estaban parados, todos cayeron en cuenta de que se trataba del baño de un famoso restaurante de dos estrellas Michelin, llamado Atomics, ubicado precisamente en Nueva York, el cual requería de una reserva de al menos un mes de anticipación, y solo iba dirigido a un grupo reducido de personas o parejas, ya que solo contaba con 14 asientos dentro del lujoso establecimiento, y significaba que ambos lo habían planeado mucho antes de su viaje a la ONU, pues se trataba de un lugar bastante privado, íntimo y caro, lo raro de esto es que el mismo día en el que Jungkook decidió compartirnos esta salida privada, Hobi había comentado en su publicación, que si cuando había sucedido ese momento, lo que revela que ninguno de los dos había querido contarle a los demás de aquella cena en secreto, lo que ambos habían tenido, luego de sus actividades en Nueva York, y a pesar de los meses que habían pasado desde esa ocasión, esa cena había sido hasta una revelación incluso para Hoseok, ya que hasta el propio restaurante había esperado a que alguno de los dos subiera fotos de ese día, para poder agradecerles la visita públicamente, y reposear las ubicaciones en las que Taehyun y Jungkook decidieron capturar ese momento, mientras el restaurante colocaba en la parte de los hashtags, uno que los nombraba como Taekook, aunque la publicación fue borrada debido a los malos comentarios que estaban recibiendo, debido a eso, pero no fue suficiente para que hasta el gerente y la esposa del chef, dejaran de publicar y agradecer la visita en más de una ocasión, pues se supuso que como habían ido un lunes, pasadas las 12 de la noche a cenar, y ya que en los relojes se suele contar como un día siguiente, se quiso pensar que probablemente ambos habían reservado completamente el lugar para más comodidad, así para el día 11 de diciembre de 2021, un día después de la publicación de Jungkook, De Geo mismo agregó a su playlist de Melon, la canción September The Art, Wind and Fire, la cual hablaba precisamente de la noche de un 21 de septiembre, aunque si quieren saber más sobre el significado que pudo tener y los puntos más importantes que resalté, pueden pasar a ver la teoría que hice respecto a esta particular canción, que pareció ser una respuesta a la revelación que Jungkook hizo luego de tantos meses. Para el día 24 de abril de 2023, fue un momento que probablemente jamás nadie podrá olvidar, ya que fue un evento que nos dejó una gran satisfacción y demasiadas cosas que decir, pues luego de haber visto como Taehyun y Jungkook asicieron a la premiere de la película Dream, protagonizada por IU y Park Seo Joon, amigos cercanos a Taehyun y parte del World Squad, pareció haber sido una gran revelación, ya que a raíz de haberlos visto llegando con bastante timidez, y haber presenciado como en varias tomas Taehyun parecía haberlo llamado como un bebé, y extender sus brazos a él, para posteriormente tomar su muñeca y darle seguridad. Varios medios coreanos comenzaron a decir que TaeKook parecía estar envuelto en su propio K-drama, por lo tímidos que se veían alrededor del otro, ya que la manera en la que sus ojos se encontraban y rápidamente las apartaban, y como un pequeño empujón para llamar su atención, hizo que ambos no pudieran evitar los sonrojos y se ocultaran detrás de las pancartas, pareció dejar en claro que ambos estaban arriesgándose como nunca antes, pues no solo Dispatch lo siguió nombrando como TaeKook, sino que además, ambos habían aparecido ese día juntos, diciendo prendas de ropa que dejaban un mensaje bastante fuerte y claro, ya que ambas ropas hacían mención honorífica a personajes de la comunidad LGBT, y revelaban hechos como la camisa de tajión serigrafiada de Oscar Wilde, soceñando girasol entre las letras Interesting and Morrissey, el cual fue arrestado y condenado a dos años de trabajo forzado por su homosexualidad en 1895, pues lo consideraron como una aberración en la era victoriana, así como el pregrabado que Jungkook tenía escrito en su chaqueta, que hacía referencias a varias citas bíblicas entre ellas, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios, todos nos hemos ido como ovejas el cenicero, y que puedo hacer para salvarme, que estaban escritos en el primer capítulo de la carta de Pablo a los romanos, para referirse a la homosexualidad y la rebelión contra quienes lo hicieron ser pecadores de su amor, aunque si quieren saber un poco más de esto, y notar varios puntos que probablemente no pueda tocar aquí, pueden pasar a ver el video que hice de todas esas pruebas, así que solo tuvo que pasar un mes para que tajión nos compartiera foto y video junto a Jungkook y el team de WebA Squad, pasando un momento juntos, luego de haberlos visto salir en grupo y enterarnos de esa manera tan especial, y aunque sabemos las cosas que pasaron después, solo nos hizo reafirmar más la fe en ellos. El 25 de junio de 2023 fue otro momento que nos hizo saber que todo estaba mejorando para ellos, pues a base de sus asistencias en el concierto de Jongi, y como ellos habían llegado en el mismo carro 30 minutos después de Jimin, se les vio bastante energéticos y felices, mientras los tres disfrutaban de las actuaciones de Jongi, y pasaban un momento feliz, susurrándose al oído y tocando discretamente sus manos, para que al final solo se nos volviera a confirmar que así como llegaron, ellos también se fueron juntos de la misma manera y nadie los pudo separar. Para el 29 de mayo de 2023, Tajión comentó una publicación de una ARMY en Weavers, que le sugería pedirle a Jungkook que le hiciera platillo de Magukzu, a lo que ese dijo que lo había llamado temprano en la mañana y habían planeado comerlo juntos al día siguiente. Y según lo que Jungkook contó para la entrevista de Weavers el día 6 de julio del mismo año, fue que había hecho ese mismo platillo, al menos unas 3 veces en ese tiempo, por lo que gracias a la confirmación de Tajión, al decir que había probado el Magukzu al menos 2 veces y se había convertido en su favorito, dejó en claro que casi todas las veces en las que Jungkook lo preparó, había sido en presencia de Tajión para compartirlo, por lo que actualmente el platillo de Magukzu ha sido hasta ahora, lo que definitivamente cataloga a Tekook como una pareja del Magukzu. Incluso en un video reciente en el que llamaron a Tajión para preguntar sobre platillos que le gusta comer a los jóvenes de hoy en día, ese no dudó en responder que sería la perilla o el Magukzu, y luego Nappy D, volví a nombrarlo esta vez diciendo que la receta de Jungkook era muy famosa, mientras respondía que Tajión se había enamorado de la receta de Jungkook y todos volvíamos a confirmarlo una vez más. Ahora, para esta fecha quise agregarla sobre todo porque hubo un evento fuera de horario que jamás se transmitió dentro del programa de Bombo Jack 3 edición en Malta, ya que para el año 2018, a partir de la escena que los chicos tuvieron donde Tajión cantó Light Me Down de Sam Smith para todos, y Jungkook pareció disfrutar de la belleza de su voz, hubo un momento en específico que probablemente jamás hubiésemos sabido que sucedió, hasta que ellos mismos lo publicaron, ya que luego de que aparentemente los chicos regresaran a la casa que habían rentado en el lugar, solo Tajión y Jungkook parecieron haber decidido ir a una caminata nocturna ese mismo día, pues la vestimenta de Tajión coincidía totalmente con la que usó durante la cena, y aunque Jungkook no se vio en las fotos que se compartió, supimos que él las había tomado y las había subido, debido a que en la descripción se había puesto GCP, que era la abreviación de Golden Closed Photo, el cual se trataba de su marca registrada, y aunque esta aparente caminata por Malta no fue emitida en Bombo Jack 3, sabemos que sí sucedió. En julio de 2017, también presenciamos un momento que siguió reafirmando hechos que incluso pasaron en aquella época, como lo fue la ocasión en la que Tajión comenzó a poseer fotos y videos de cuando Jungkook se había quedado dormido en la habitación de Tajión, luego de que aparentemente se saliera a buscar lo que habían pedido para poder ver juntos un K-Drama llamado Fight for My Way, teniendo Park Siu-Joon de protagonista, junto a Choi Woo-Zik entre el reparto, pues lo que puso de descripción en las fotos, dejaba en claro que Jungkook no había aguantado la espera y terminó dormido mientras él llegaba, lo que resultó en un video grabado por Tajión mismo en cuanto llegó, y un par de risas que no pudo contener luego de manchar la camisa de Jungkook con un poco de catsup, antes de despertarlo todo desconcertado. Y aunque como estos momentos, hay muchos más que no pude agregar debido a lo largo que quedaría el video, me gustaría que me dejaran saber en los comentarios si les gustaría una segunda parte, junto con todas esas ocasiones en las que ellos tuvieron citas privadas en horarios no oficiales con muchos más detalles, y yo con gusto se los traeré, pues sabemos que Jungkook siempre disfrutará de su relación privada, pero jamás secreta.